Muy buenas tardes a todos nuestros amigas y amigos jalapeños de la Atenas Veracruzana, de esta gran ciudad querida y hermosa, que quiere y que ama a Veracruz. Estamos muy contentos porque tenemos un candidato de avanzada, un candidato que ha demostrado en la administración pública que sabe para qué es el poder, que es para servirle a la gente. La clase política está divorciada de la sociedad por políticos que han olvidado que el poder se hizo para actuar en favor de los demás, que los políticos deben ser ciudadanos de excepción. Ese es Alejandro Montano, un ciudadano de excepción, y un ciudadano que desde el gobierno ha demostrado su capacidad, su humildad y su entrega. Hizo grandes propuestas el día de hoy. Me siento muy orgulloso como oficiero estatal del Partido Verde Corvista coincidir con el PRI, con un ciudadano de la estructura y del nivel de Alejandro Montano. Estamos seguros que su gran convicción ciudadana, su muy buena imagen pública y sobre todo su determinación y su amor por Jalapa lograrán que resurja Veracruz desde la capital de todos los veracruzados. Saludos.